La mujer del futuro sabe que los errores de sus ancestros son trasladados en su ADN cuántico. Usted en ese ADN, mujer, trae todas las memorias de sus abuelas, de sus bisabuelas, de sus tatarabuelas, de por allá de la mujer, del pasado, de la demás pasado. Usted trae eso. Y entonces resulta que usted no se puede enfocar y usted no puede terminar las cosas y usted se levanta y todos los días tiene un estado de ánimo bipolar, un estado de ánimo que un día le parece sí, otro día le parece no, se desilusiona por nada, cualquier cosa la tira al piso, cualquier cosa le parece que fue algo horrible que le sucedió, tiene un programa de que estés muy de malas, que es que la vida no es fácil. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos, mujer? Un problema, tenemos un problema y ese problema no es de nosotras, es de los ancestros. Pero si nosotras no nos hacemos cargo de resolver ese problema, resulta que eso le trasciende en las generaciones futuras y nuestros hijos, nuestros abuelos y nuestros nietos van a tener el mismo problema y vamos a decir, ¡Oh, Marimelda! No entiendo qué pasó con mi vida. Así que vamos a asumir la responsabilidad. ¡Hola, Luz! ¿Cómo llegó, 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 llegó la mujer del futuro? Eso, los errores de sus ancestros son trasladados en el ADN cuántico. Ok, yo asumo hoy la responsabilidad de todos mis ancestros, de todo mi pasado, de todas mis abuelas, de todas mis bisabuelas, de todas las mujeres del pasado. Hoy, yo lo asumo. Y ¿sabe qué? Me voy a poner las botas, como se dice. Me las voy a poner, porque ¿sabe qué? Pa'lante es pa'lante y pa' atrás ni pa' coger impulso. Y ya empecé un proyecto y lo voy a terminar, porque el poder del enfoque cuántico y el poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la parte espiritual, también la tenemos que fortalecer. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también lo tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque somos débiles en el espíritu. Y a veces no entendemos por qué. Y entonces, hay técnicas, hay maneras de nosotros poder cambiar esos programas, de poder decir, bueno, lo voy a cambiar, voy a tomar responsabilidad, voy a asumir el 100% de todo lo que a mí me corresponde. Y voy a limpiar mi sangre, voy a limpiar mi ADN con el poder del enfoque. Mire, le voy a decir una cosa. El agua, la electricidad, el vapor mueve trenes. La electricidad y el vapor mueve trenes. Pero si usted no tiene fuerza de voluntad, a usted no la mueve nadie. Nadie. Y no, es que tengo una gana. Ay, no, es que yo, es que yo no sé, pero yo estoy muy triste y yo no me quiero levantar. Porque, ¿para qué? Con un programita de esos de depresión que no se levantan. Mi amor, si usted no quiere levantar y si usted se desanimó por cualquier cosa que haya pasado ayer, ayer ya murió, ayer ya pasó. Eso pasó ayer. ¿Qué le pasa? ¿Por qué seguimos llorando sobre la leche derramada? A ver, cuéntame, a ver. Bueno, no sé, a veces pasa. A veces nos pasa que nos quedamos tristes, acongojadas y llorando. Bueno, denme un minuto que me están tocando precisamente la puerta en este momento. Bueno, denme un minuto que me están tocando precisamente la puerta en este momento. ¿Qué hice yo acá? ¿Qué hice yo acá? ¿Qué hice yo acá? Entonces, vamos con el poder del enfoque cuántico. Ok. No, no voy a leer con gafas, voy a leer así. Vamos a leer este libro que se llama El Poder, todo lo que nadie te contó de las metas. Porque es necesario que nosotros creemos conciencia, que nosotros sepamos, qué pena, pero tengo que contestar, estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida. ¿Qué es lo que se llama El Poder? ¿Qué es lo que se llama El Poder? Mientras que yo hiciera el video. Pero les tengo que confesar que en este momento tengo unos trabajadores que me están botando una basura y me están arreglando una casa y tengo que ir a recoger esa basura. Tengo que hacer, entonces yo no puedo dejar de contestar porque yo no solamente hago esto, sino que yo tengo a que asumir la responsabilidad de mi vida. Y precisamente ese ha sido el cambio que he tenido en mi vida. En mi vida el cambio que he tenido es que me abandoné por seis años y cuando sonaba el teléfono yo lo apagaba y lo que hacía era que me ponía unas orejeras, orejeras no, estas cosas que uno se ponía oscuras para no ver la luz del día. Y decía, esta gente sí jode, colgaba el teléfono y no contestaba y no asumía la responsabilidad. ¿Qué está pasando hoy? Que el teléfono suena, yo lo contesto y asumo la responsabilidad. Entonces, quiero decirte que sé, sé que es muy molesto que el teléfono suene. Yo también lo sé y a veces cuando me escucho yo misma digo, ay no, pero ese teléfono me ofusca. Y yo sé que a ti también te ofusca, lo sé, pero esta es parte de la vida. O sea, la vida no es tan perfecta como nosotros creemos y como nosotros la quisiéramos. Entonces, si este video lo estuviera haciendo en una grabación normal, no en vivo, yo ya había terminado el video en tres veces porque lo he interrumpido en tres veces. O sea, que este video, por el hecho de yo ser perfeccionista, no iría. Y a las 11 y 11 menos todavía porque entonces a las 11 y 11 yo no estoy lista. Entonces, yo creo que también es parte de la enseñanza dejar de ser tan perfeccionistas y decir, ¿sabe qué? Yo tengo que asumir la responsabilidad de mi vida y si ese teléfono suena es porque tengo un trabajador que me está haciendo algo y que yo necesito contestarle porque voy a ir a recoger ese carro para llevar esa basura y hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo, señorita? Es que no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que esto era fácil, mi amor? ¿Quién se lo dijo? Nadie. Nadie. Mariméida, no se programe así, no hable así. Excuse me. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque a veces creemos que las cosas son fáciles porque siempre nos muestran un producto terminado, pero detrás de ese producto terminado hay muchos contratiempos. Y eso es lo que nosotras, las mujeres, tenemos que entender. A nosotras nos toca arreglar casa, tender la cama, hacer la comida, ir por los niños a la escuela. Y llega el marido y te pregunta, ¿qué hizo, mi amor? No, aquí en la casa, viendo televisión, viendo el programa este de Mariméida a las 11 y 11, ah, usted no hace nada. ¿Qué le parece? No, Mariméida ya se levanta a las 5 de la mañana, pero es a estar en las redes molesto, o sea, estar ahí, ahí, perdiendo el tiempo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Qué raro, que me dice que no inicié sección. ¿Y cómo tengo que iniciar la sección, pues? Bueno, no sé. Bueno. Mira, traigo a colación esto porque esta es una de las razones por las que he tenido bancarrotas. ¿Por qué yo he tenido bancarrotas? ¿Por qué, Mariméida, usted ha tenido bancarrotas? ¿Por qué? Porque usted perdió en esos negocios que usted hizo. ¿Por qué usted tuvo una bancarrota con esta empresa que fundó aquí en los Estados Unidos y traía y importaba ropa colombiana? Traía vagones de ropa colombiana. ¿Y usted por qué quebró? ¿Por qué yo quebré? ¿Quiere saber por qué? Sí. ¿Por qué yo no asumí la responsabilidad? Porque no me puse los calzones como me los tenía que poner. Porque no, porque me dio miedo, porque me escondí y porque era un programa que yo traigo en mi sangre y en mi ADN de mis ancestros. Me puse a averiguar en la historia, póngase a averiguar y lo invito a que se ponga a averiguar usted por qué quedó en bancarrota. Esta compañía la formé yo aquí en Estados Unidos en el año 2000, 2000, 2000, 2006. En el 2006. Yo traía ropa de Colombia. Esta ropa no era vendida aquí en Estados Unidos. Los jeans levanta cola. La compañía se llama Everest Imports, importadora de ropa colombiana. Y María Imelda, quien es una empresaria en Estados Unidos que fue capaz de traer vagones, como se dice, ¿cómo se llama eso? Containers. Containers. Ay, no, excuse me, ya no hablo español y tampoco hablo inglés. Containers. Vagones de ropa colombiana. ¿Cuáles son? ¿Qué fue lo que hizo que María Imelda entrara a bancarrota? Que no presupuestó los costos. Que todo lo hace por emoción. Y casi la mayoría de las decisiones que usted toma, yo le aseguro que son por emoción. O no me va a decir, o Luz, o usted me va a decir, no, yo antes de tomar una decisión, yo miro y evalúo bien los costos. No. ¿Sabe por qué no? Porque a nosotros no nos enseñaron a evaluar los costos. Y resulta que yo compraba los jeans en Colombia. Y le voy a, quiere que le cuente los errores que yo cometí con esta compañía en Colombia. No en Colombia, perdón. Esta compañía está formada y constituida aquí en los Estados Unidos. Tenía la página de internet, vendía ropa por internet, hacía chonrum y hacía unas maravillas. Participaba en los eventos. Entonces pregunto, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy feliz. Estoy feliz. Que no quepo de la felicidad. La felicidad me embarca. Estoy muy contenta porque estoy dominando mi estado mental. Estoy dominando mi estado de ansiedad. Estoy dominando mi vida. Yo estoy mandando en mi vida. Primera vez en mi vida que mando en mi vida. Porque siempre he permitido que otros manden. Y ahora mando yo. ¡Qué rico! Amá. Amén. ¿Debemos estar felices? ¡Claro! Es que estar feliz se genera a nivel bioquímico. El ADN se trasciende cuando usted está feliz. El ADN se trasciende. ¡Ah! Escriba eso. Me hace el favor. El ADN se trasciende cuando eres feliz. Cuando una mujer es feliz, tiene dominio de sí misma. Cuando una mujer feliz no le pide al marido, mi amor, ¿y usted cuándo me va a querer? Mi amor, miren todo lo que hago por usted, mi amor, he dejado toda mi vida. Ayer me vi, muchachas, es que son tantas cosas. Me estaba viendo una novela de esas mexicanas que ponen en el gimnasio cuando uno se está arreglando, que está en el vestir y ponen novelas. Y una novela, mi amor, he dado todo de ti, te he dado todo. Hago todo para que tú me quieras y tú no me quieres, ya me cansé. ¿Qué le parece? Hacer todo para que tú me quieras. No voy a hacer nada para que tú me quieras. No. Voy a hacer todo para yo amarme y voy a hacer todo para yo asumir la responsabilidad de mi vida. Y voy a hacer todo para yo ser feliz. Y cuando yo soy feliz, soy capaz de amarte y no pedirte nada a cambio. Soy capaz de darte y no decirte, yo te di porque vos no me das. Es que la mujer cuando es feliz no está pendiente. Mi amor, ¿y tú usted por qué no me ama a mí? O es que, claro, como ya me engordé, claro, como ya no tengo 20 años, claro. Pero, ¿qué le pasa? O sea, mujeres. Mujeres. Bueno. Dice, no sé si nací en una familia con problemas de bancarrota. Este viene codificado en mi ADM o mi sistema de creencias está basado en la carencia. Ayer hablábamos precisamente de un sistema de carencia y eso te lleva. ¿Por qué yo quebré aquí en esta compañía? Porque no asumí la responsabilidad, pero era que no sabía cómo se sacaban los costos de una compañía. A ustedes les gustaría que yo les enseñe cómo sacar costos antes de hacer una inversión. Si me dicen sí, me enfoco en eso. Si no me dicen sí, sigo con el tema común y corriente. Porque yo he notado que a nosotros nos venden mucho el sueño y, ¡ay, Marimelda! Usted va a tener una importadora de ropa colombiana, va a vender ropa interior, va a vender fajas, va a vender jeans colombianos y va a vender lencería y esa ropa interior de Medellín como es de Divina y esos jeans como hermano de hermoso y esa ropa de Babalú, porque yo vendía ropa de Babalú. Yo vendía ropa colombiana marca Babalú. ¿Sabe cuál fue el primer error que yo cometí? Ah, no. Hay que saber negociar, muchachas. Y nosotras las mujeres tenemos que saber negociar. Esa parte de saber negociar, eso es precisamente lo que nosotras estamos, yo les estoy entrenando en ese grupo privado para que ustedes no cometan esos errores. Hay que sacar los costos, hay que sacar los costos. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo soy muy emocional, a mí me... ¡Ay! Y las malas mujeres. ¡Ay! No, voy a vender unos jeans colombianos divinos que levantan la cola preciosos y que son hermosos. ¡Ay! No, y uno... Y voy a vender unas cosas tan lindas y unos vestidos de baño preciosos y una... Una ropa divina, hermosa, porque uno se emociona. Porque resulta que uno pone estas modelos hermosas colombianas que tienen una cintura pequeñita y una nalga así grandota y un cuerpo divino precioso y vienen a vender los blue jeans aquí a Estados Unidos y los talla 8 no les entran en las piernas porque la mayoría de la gente de aquí de Estados Unidos es gordita. Entonces uno va y compra la ropa que modela la modelo y enseguida viene a vendérsela a la gorda que no cabe y que es talla 14. Y que jeans talla 14 en Colombia no hay. ¿Le parece poquito ese error? Porque uno va a Colombia y uno compra unos corceles así pequeñitos. Miren esto, belleza de pijamas que no caben ni en los brazos de una mujer de aquí porque la mayoría de la gente de aquí de Estados Unidos es un poquito más gordita, es un poquito más gruesa por el estilo de vida que se lleva aquí en Estados Unidos. Entonces a veces cometemos errores, pero eso viene codificado en el ADN porque en el ADN a nosotras no nos enseñaron a negociar. A nosotras no nos enseñaron sino a ser mujeres. No nos enseñaron a negociar y tenemos que aprender a negociar. Otro error, estos errores yo se los estoy, cuando ustedes ya están constituyendo sus negocios en ese coaching privado que yo hago y en ese coaching porque yo me tengo que sentar contigo y decirte, bueno Luisa, a ver, Luisa, ¿quiere que hagamos un coaching aquí? Exactamente, Luisa, exactamente, entonces la bancarrota que viene codificada en mi ADN es por emoción. Entonces resulta que tengo varios temas, ¿por qué? Porque como tengo nueve bancarrotas, no es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, no son seis, no son siete, no son ocho, son nueve. Y me quedé con nueve. ¿Por qué me quedé con nueve? Porque hace la bancarrota, la última, la llené físicamente aquí en Estados Unidos el año pasado en enero del 2017 y en este momento yo tengo bancarrota. Perdón, que es que tengo un trabajador y me está trabajando allí, aló. Hola, ¿cómo está, Boris? Ah, pues entonces, voy las... ¿Cuántas tiene? Ah, bueno, entonces yo voy y compro de esas bolsas, apenas terminé aquí, que es que estoy aquí en el programa que hago a las 11. Y entonces yo apenas termine, voy y compro las bolsas y se las llevo, ¿listo? Bueno, ¿listo? Pues chao. Toda una empresaria dueña de casa mandando arreglar las cosas. ¡Yes! ¡Eso! Así es que la quiero ver. Doña María Imelda. Doña María Imelda, responsable. Berraca, chapa, adelante. Hay que sacar la basura, hay que sacarla, hay que ir a contratar trabajadores, hay que ir a contratar trabajadores. Hay que hablarle a los hombres. Hay que contratar gente. No es fácil, no crean. No crean que no es fácil trabajar con hombres, porque piensan que uno no sabe trabajar, o piensan que... ¿Y usted qué hace la verdad a las 5 de la mañana? Y yo apenas miro y yo me levanté a las 5 de la mañana, tengo la casa arreglada, ya me bañé, bañé el baño, tendí la cama, ya escribí, ya hice lo que tenía que hacer. Fui y recogí el trabajador, lo dejé trabajando, le dejé las bolsas, le dejé lo que tenía que hacer. Vine a hacer el video, ya saqué al perro, ya el perro orinó, yo ya desayuné y he hecho todo eso en la mañana. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo enfoque. Porque yo aprendí a hacer mi cargo de mí. Aprendí a eso y eso es lo que yo quiero enseñarte. Bueno, me dijeron, si quieren que les cuente... Hola Santos, ¿cómo estás? Bueno, me dijeron, si quieren que les cuente algunos errores de estos. Y en el coaching privado, precisamente, con Tony, en el coaching, el único que me manda a mí es Tony. Ay, qué risa Tony. Chisme, chisme de esta compañía. Y también, en el coaching privado, es precisamente todos esos errores que yo tuve al momento de crear una empresa, al momento de generar un negocio, en este momento, antes de yo tomar una decisión, yo hago, evalúo, hago costos, comparo, hago una cosa. Porque siempre, y eso no es ser miedoso, eso es trabajar para que el dinero realmente funcione. Bueno, como no me dijeron que quieren chisme, entonces les voy a leer. Así es siempre. Ahora bien, ten en cuenta que cargamos con los errores de nuestros ancestros. Ancestros. Nosotros cargamos con los errores de los ancestros. Por ejemplo, si mi papá tuvo bancarrotas, ruinas, entonces yo vine a este mundo con esa carga de familia. La de mis abuelos, de mi árbol geneológico, y de manera inconsciente estoy codificada en mi ADN con ese pasado. Pero lo más duro de todo es que no lo quiero soltar. Es que nacimos así y la vida es así. Entonces, a veces no queremos asumir que debemos de responsabilizarnos de eso. Y la vida no es así. No, a usted no le tiene que ir de malas siempre. Y me lo estoy diciendo a mí misma. A mí siempre no me tiene que ir mal. ¿Sabe por qué? Porque yo ya sé qué fue lo que hice en el pasado. Yo ya sé qué hice aquí. Yo ya sé qué hice aquí. Yo ya sé qué hice aquí. Yo ya sé... ...qué hice acá. Y precisamente, porque tengo tantos negocios que he hecho. Por eso es que sé qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Porque si solamente trabajara en una sola línea todo el tiempo, pues a lo mejor no sabría de nada y estaría en un solo momento, no sé. Pero precisamente de eso se trata, de esa experiencia. En cuanto al asunto, algo muy importante que he aprendido es que puedo cortar de raíz tomando la decisión de no cargar más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la decisión y decir, ¿sabe qué? Hasta aquí paró. Es que yo empiezo una cosa y la termino. Este va a ser el primer reto, Luz, que usted va a terminar. Y usted se lo tiene que meter en la cabeza y usted tiene que enfocarse y decir, ¿sabe qué? Es que no he podido estar a las 11 y 11 porque... Hola, good morning, ¿cómo estás? Es que no he podido estar a las 11 y 11 porque he estado muy ocupada. Pues vea el video por la noche. Para eso yo los estoy grabando. Para eso quedan en YouTube. Para eso quedan. Para eso los voy a almacenar en una página, que me queden todos por retos almacenados en una página. Para que usted los vea y para que usted, así sea tarde, pero ese reto usted lo va a terminar. Y se tiene que enfocar en terminarlo. ¿Por qué? Porque si usted no lo termina, le va a quedar el sabor amargo y le va a quedar, ah, otro negocio que no terminé. Otro reto que no hice. Ah, qué derraquera. No estoy haciendo las cosas como las debo de hacer. Entonces, en cuanto a algo muy importante, lo que he aprendido es que puedo cortar, 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 cortar de raíz, tomando la decisión de no cargar más, restaurando ese camino neuroconductal. ¿Sabe por qué estamos trabajando 45 días? Mi hijo me decía, mami, qué pena me da, pero un hábito se hace en 21 días. No, señor, un hábito no se hace en 21 días. Una red neuronal, científicamente, está comprobado que se hace en 45 días. Si usted lo termina y dice, bravo, terminamos el reto, eso, lo terminamos, lo hicimos, lo terminé. Y eso te da más fuerza de voluntad. Mire, es más fuerte la fuerza de voluntad que un vagón lleno de vapor, que un avión lleno de gasolina. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza de voluntad tiene más valor, porque sin la parte humana, el avión no se mueve. Puede estar lleno de gasolina, pero necesita el piloto que se monte, que maneje ese avión. Necesita esa persona, esa mujer que se levante y que diga, ¿sabe qué? Aquí la que mandó soy yo. A ver, ¿dónde está? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Con berraquera. Ay, es que yo no sé qué hacer, porque es que, no, 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 ¿qué va? Neuroconductal. Neuroconductal. Esa palabra, ay, Tony, pero es que te metes en la mitad, mi amor. Es que el perro me manda. Muy berraca y el perro la manda. Neuroconductal. Las redes neuronales se crean en su cerebro por lo menos en 45 días, ¿ok? Entonces, se generan, hola, ¿cómo estás? Las redes se generan, ah, bueno, pero ahí no puedo escribir, no puedo escribir ahí. Ok. Listo. No obstante, no, no obstante, es importante que te des cuenta que el clip de información, que el chip de información lo puedes cambiar, algo así como, que no lo tienes que cargar, lo tienes, lo puedes cambiar para que te liberes de esa situación que genera los problemas que de alguna manera te hacen retroceder. Les hago una pregunta, Luisa, Ana María, Adriana, bueno, no sé qué mujeres habrá por aquí. Saludos, hola, Benjamín, Mayra. Yo les hago una pregunta. Ustedes retroceden mucho cuando montan un negocio. Ustedes retroceden, avanzan dos pasos y dan tres para atrás. Cuando usted menos piensa, dice, oh, my God, ya, a mí me pasa todos los días de mi existencia, porque resulta que los programas y el ADN son como la maleza. ¿Ustedes han visto cómo la maleza, si usted no la corta, la maleza va creciendo y va creciendo y va creciendo y las flores las tapa la maleza? ¿Ustedes han visto? ¿Han visto cómo nosotros, cómo la maleza va creciendo? Así somos nosotros. Yo puedo tener una información. Yo puedo saber que esto, lo que nadie me contó sobre las metas, yo me puedo leer este libro. Y de hecho, este libro está escrito hace cuatro años. Pero hoy, la vida es hoy. Ah, no, Maribel, ya escribió un libro en el pasado. Sí, mi amor, eso fue en el pasado. No cuenta el pasado, ya. Es hoy. Usted hoy está asumiendo la responsabilidad. Usted hoy está limpiando la maleza. ¿Usted quiere saber cómo limpiar la maleza? Si quiere saber cómo limpiar la maleza, colóqueme ahí, quiero saber cómo limpiar la maleza. Si no, sigo leyendo. Quiero limpiar la maleza. Si quiere saber cómo limpiar la maleza, entonces pregúnteme, Maribel, ¿cómo limpio la maleza? Y si no, continúo leyendo porque, pues, si no me preguntan es porque se supone que ya sabes, ¿sí o no? Bueno, entonces, no obstante, es importante que te des cuenta que el chip de información lo puedes cambiar. Nosotros podemos cambiar este chip de información. Nosotros somos una computadora que tiene un software. Y este software se puede cambiar, se puede actualizar, así como se actualiza Windows, que ya está en Windows 10, así como se actualiza el Apple, así como se actualiza el Android, que ya está en Android 8, en fin. Y actualización, nosotras, las mujeres, también nos tenemos que actualizar. Mujeres, este software, este cerebro, nosotros no solamente somos mujeres, pero tenemos que actualizar este cerebrito. Y este cerebro se debe de actualizar. Entonces, no obstante, es importante que te des cuenta que el chip de información lo puedes cambiar. Así que no es algo que tienes que cargar. Tú no tienes que cargar con ese desenfoque, con ese perder y perder y decir, es que yo nací muy de malas, es que mi familia es muy de malas, es que nosotros somos muy pobres. No, es que yo vengo por allá de una familia pobre, es que, no, y nosotros que somos de tuango. Y mi papá que toda la vida en todos los negocios quebró. Ay, María Imelda vino para Estados Unidos y también en todos los negocios quebró. Y no me he podido parar. No, pero hace tiempos que no me he podido parar. No, no, así no es. Para eso está la ciencia, el conocimiento te hace libre, la verdad os hará libre. Lo único que nos va a hacer libre es el conocimiento. Pero gracias a Dios, la ciencia nos está ayudando y nos está diciendo que sí podemos cambiar, que el ADN es reprogramable por medio de palabras y frecuencias. Entonces, para que te liberes de esa situación que generan los problemas que de alguna manera te hacen retroceder. Entonces, los problemas te hacen retroceder. A mí todos los días me hacen retroceder. Yo quisiera no contestar el teléfono, quisiera que este video me quedara perfecto, pero no porque asumí la responsabilidad de mi vida y ya me tengo que terminar el video para irme a recoger a esos trabajadores, para pagarles, porque hay que pagarles también. Y qué rico uno como mujer generar dinero para poder pagar. Ah, pero es que María Imelda, es que yo tengo dinero para unas cosas y para las otras no, porque yo necesito pagar, porque son cosas urgentes. Porque primero a mí se me dañaba una tubería y yo no contestaba el teléfono, caía en depresión. Y cuando me llamaban, la última vez que me llamaban y que yo contestaba era porque eran los bomberos, porque se había caído la casa. A ustedes les ha pasado una gotera todos los días, todos los días, todos los días, de daña la casa, se desbarata y a mí ya me pasó. Las casas se me desbarataban. Entonces ahora a mí me llaman y me dicen, María Imelda, entró una humedad. ¿Por dónde? Espere, yo llamo al plomero. Señor plomero, por favor, ¿me puede venir a cotizar? Sí, vale 200 dólares. 200 dólares, ¿y qué es lo que usted va a hacer? Pues, mi amor, le voy a arreglar eso del rufo que tiene unas ventanas y se le está entrando por ahí el agua y hay que echarle un parche. Ah, ya, ¿y vale 200 dólares? Sí, ¿y cuánto se va a demorar? No, pues, yo esto a las 9 y a las 10 termino. Y yo, ¿200 dólares por una boda? ¿Eso cobra ese señor? Pues, ayer me tocó pagar 200 dólares y ahorita me va a tocar pagar otros 200 dólares porque me tienen que botar la basura que dejaron los que hicieron el trabajo ayer. Porque el trabajo, uno no contrata, o sea, hay varias formas de contratar. Una es, me bota la basura o la otra es, déjeme la basura que yo después, de todos los trabajos que hay que hacer, recojo un día, en especial, alquilo un carro, que es lo que voy a hacer hoy, voy a alquilar un carro, conseguí dos personas, me van a subir toda la basura, y después de aquí voy a ir a recoger el carro. Y hay que pagar. Entonces, pero ya me estoy haciendo cargo, es que eso es lo que más me gusta, es que eso es lo que más me gusta. Entonces, asimismo, a veces quieres tirar todos tus proyectos y abandonar tus sueños, ya no quiero abandonar mis sueños. No, yo ya comprobé que sí se puede, sí se puede. Yo puedo porque creo, porque creo, porque todo lo puedo en Cristo que me favorece, y eso es un mantra, y eso es una oración. Hola, buenos días, ¿cómo están, Lupita? ¿Cómo limpio la maleza? Ya me preguntaron por aquí, y quiero saber cómo limpiar la maleza. Ah, ¿se quiere saber cómo limpiar la maleza? Bravo, llegó una que se quiere saber. Ya no voy a seguir leyendo, porque yo ya sé, le voy a contar cómo limpiar la maleza. ¿Cómo limpiar la maleza? Claro, bravo, eso. Bueno, entonces les voy a contar. Hay unos pasos que nosotros debemos de hacer para limpiar la maleza. Esperen que yo los tengo por aquí escritos. ¿Cómo limpio la maleza? ¿Cómo saco los aguijones de mi vida? ¿Ustedes saben qué es un aguijón? Ese tema me gusta tanto, muchachas, estoy, 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 me gusta tanto cómo sacar la maleza de mi vida. ¿Cómo saco la maleza de mi vida? ¿Cómo saco los aguijones de mi vida? Esa es una pregunta. Yo creo que ese tema va a quedar para mañana, que ya oí. ¿Cómo saco los aguijones de mi vida? Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Es Ala o es Luisa? ¿Cómo saco los aguijones de mi vida? Yo mañana quiero trabajar ese tema, porque ya hoy ya no va a dar tiempo, pero sí les voy a decir, quiero trabajar. Los aguijones son todas esas cosas que a nosotros nos duelen, todos esos problemas que nos hacen retroceder, todos esos programas y todos esos errores que hemos cometido y que cometieron nuestros abuelos y nuestros ancestros. Entonces, mi mamá murió de cáncer, entonces yo traigo en la sangre un programa de depresión. Y ese programa de depresión es un programa espiritual que viene en el ADN, que queda en la... Esa información está aquí en mi vida presente y en la de mi hijo y en la de todos mis descendientes. Pero yo ya sé, yo ya estoy consciente. Entonces, esa es un aguijón. La depresión es un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es un área de tu vida como una enfermedad. Un área de tu vida como en tu alma. Un área de tu vida como la del espíritu. Un área de tu vida como que tienes unos tiempos truncados. Nada te parece, nada te sale. Esos se llaman tiempos truncados. Es que el tiempo está truncado, nada me sale. Voy a hacer una cosa y eso me sale mal. Voy a hacer la otra y eso me sale mal. Y voy a hacer la otra y eso me sale mal. ¿Te ha pasado? Y estás como enrollado y el tiempo es como que a una le sale. Que hay algo en ti que no te sale. Sin importar qué esfuerzo hagas, porque te pasa. Sin importar qué esfuerzo hagas y eso no te sale. Estás pegado. No importa si me leí el libro de María Imelda. Es que yo ya me lo leí. Es que yo ya lo escribí. Es que yo ya lo viví. Y sin embargo, sigo pegada. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Cómo se llaman esos? Eso se llama un aguijón. Eso se llama un chuzo. Usted sabe que es un aguijón de un cala, de una, de una, ¿cómo se llama? Un alacrán. Eso mata. Los aguijones matan. Los aguijones matan. Es delicado. Esos aguijones te matan, te chuzan, chin, y te mató y prrón. Y entonces, ¿en qué quedó? Trae muerte. El aguijón trae muerte. La maleza trae muerte. Y nosotras todos los días, no importa las condiciones en que nosotras estemos, nosotros diariamente tenemos que limpiar la maleza, porque la maleza va a crecer, porque es parte de la vida. Ay, no, es que mira, yo ya no tengo maleza. No, excuse me. Entonces pavimentaste el terreno y ahí ya no crece nada. Entienda el significado. Usted sí entiende el significado. Ay, no, es que yo ya no tengo maleza. No, yo ya no tengo maleza. Yo la maleza la corté y lo boté todo para la mierda. Déjese mentirosa. Déjese mentirosa. Porque esa maleza, de la única manera que la maleza no crece es porque usted le puso pavimento. Y cuando usted le pone pavimento a la tierra, ¿sabe qué pasa con la tierra? Ya no produce más. ¿Y sabe qué pasa? Hay unos calores, hay desolación, se acaba el oxígeno. Se acaba la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Mañana vamos a continuar con ese tema. ¿Qué les parece? Cuéntenme cómo les ha parecido. Me gusta ese tema, me gusta ese tema. A ver, cuéntenme qué aprendieron. Ay, yo no he escrito. Bueno, mañana continuamos con ese tema. Voy a ver qué escribieron. Voy a leer lo que escribieron. Good morning. How are you doing? Good. Good, 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 good. Por aquí me están hablando en inglés. Qué emoción. Dios tiene planes para ti, mi amor, pero esos aguijones te están matando. El aguijón, el enemigo que mata, el veneno, tiene la capacidad de matar las metas. Sí, señorita. Y todos los días está, todos los días hay maleza. ¿Y cuál es mi tarea? Mira, mi tarea es precisamente renovar, renovación de la mente. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Amén. Debemos estar felices. Eso. Una mujer feliz es lo mejor que un hombre puede tener a su lado. Una mujer feliz es lo más rico que un hombre puede tener. Mi amor, te amo. Es lo único que le sale a la mujer feliz de su boca. Una mujer feliz no le va a decir a un hombre, te odio. No. Porque si usted lo dijo, si usted le dice, te odio, eres un asqueroso, malvado. Tú me robaste mi juventud. Tú me hiciste todas las cosas que yo, y llora y lágrima. Esa no es una mujer feliz. Eso es lo que es, es una mujer amargada. Una mujer con problemas, una mujer traumada, que quiere que el otro la haga feliz. Y que no asume la responsabilidad de su vida. Es diferente. Entonces, en cambio, una mujer feliz le dice, ay, mi amor, así como amaneció de hermoso hoy. Y el marido dice, mira, ¿y qué tengo de lindo si voy para el trabajo? Ay, yo no sé, y esa chivera, mi amor. ¿Y usted dónde salió con esa chivera, mi amor? Divino. Amor, ¿y qué va a comer mi vida? Y el marido, esta quién es, me la cambiaron. Mi amor, ¿y usted qué quiere, mi amor? Ah, divino, precioso. Usted cómo está hermoso. I love you so much. Qué rico, qué rico que nosotras seamos esas mujeres felices, que seamos capaces de dar amor y no de estar pidiendo que nos amen. Deje de estar pidiendo de amor, de cariño, dese usted amor y cariño. Y verá que eso se vuelve uno un átomo, porque nosotros somos átomos. Y empezamos a girar. Ay, ese tema está tan bacano. No, es que mejor dicho, tema es lo que hay. Bueno, por hoy terminamos. Cómo ser una de esos planetas que atraen y todo gira así, porque te vuelves un átomo. Y todos los electrones giran alrededor tuyo, porque tú te conviertes en una luz. Porque tú te conviertes en un imán, porque tú empiezas a mover la energía. Exactamente, nos arruinan, nos matan, eso es veneno. Es veneno, la maleza, los aguijones nos matan las metas, nos matan los planes de Dios y no lo voy a permitir. Porque los planes de Dios, Dios me los dio, me los dio con mi talento y yo los voy a llevar a cabo. Pero todos los días amanecer con dudas. Sí, la duda es un aguijón. Sí, Luisa, la duda es un aguijón. Pero ¿sabe qué? Me voy a sobreponer. ¿Y cómo se sobrepone? ¿Cómo se corta la maleza? Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Ay, Maribel, es que usted ya se volvió cristiana. ¿O usted está yendo a cuál iglesia? Pues mi amor a la iglesia que me conviene. Me volví a enamorar de Dios. Volví a estar con Él. Porque me di cuenta que sin Él nada valgo. Ja, ja, ja. Enamorada. Y ya me di cuenta que científicamente, porque como yo tengo que hablar científicamente, porque es de la única manera que yo misma me convenzo, científicamente está comprobado que Dios existe. Y que cuando usted eleva su vibración, su ADN sube a una frecuencia, a la frecuencia más alta, que hay una frecuencia que se llama Schumann. Y esa frecuencia, al yo estar por encima de esa frecuencia, yo giro mucho más rápido. Exacto, no lo voy a permitir. Y con berraquera y con coraje. Y no estoy siendo grosera. A mi marido, al actual, no al que tengo ahora, al papá de Santiago, me decía que yo hablaba y que yo me le quería montar así. No sé si es que yo hablo así, pero es que es en mi modo de ser. Tengo un hablado fuerte, entiendo, y hablo con berraquera. Y yo no me dejo montar a nadie, mi amor, encima. Y ahí mismo relincho y hago así, ¡ah! No, me monté ahí, a ver, ¿qué le pasa? Pero es porque, pues, así soy yo. Aprendí a ser así, aprendí. Y para manejar gente, y para ser líder, y para ser una mujer de negocios, y para ser una mujer que se mueve en el mundo de los negocios, usted tiene que tener un temperamento fuerte. Pero cuando llega mi marido, ya yo no soy la mujer de negocios. Ya con mi marido, bajo el nivel, porque ya estamos en otro ambiente. Y lo amo, y lo atiendo. Y le digo, ¿qué, mi amor? ¿Cómo le juego en mi vida? ¡Ah, carajo! Se cayó, se cayó, se cayó. Pensé que se había caído. Se cayó. Ah, no, no se cayó nada. Bueno, cierro con esto. Voy a leer lo que me escribieron. A ver qué más me escribieron por ahí. Cuéntenme qué más me escribieron. Bueno, cierro con esto. Voy a leer lo que me tengo que ir. Luisa, debemos siempre mirar, buenos días, buenos días, buenos días, hola, ¿cómo estás? Duda. Lupita dice, exacto, no lo voy a permitir. Exactamente, Lupita, no lo vamos a permitir, no. Nuestras metas y nuestros sueños son los que nos mantienen vivos. Y no vamos a permitir. El aguijón, yo sé que existe. La flecha, yo sé que existe. Pero para eso yo tengo un escudo que se llama la fe. Y yo tengo una espada que se llama, la espada que es la palabra, todo lo puedo en Cristo que me favorece. Todo lo puedo. Y yo puedo porque yo creo, y yo creo porque yo puedo, y yo puedo porque creo, y puedo porque creo. Las palabras y las frecuencias tienen poder a nivel científico, ya se comprobó, está comprobado que esas palabras de que todo lo puedo, en Cristo que me favorece, y que todo lo puedo porque yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que yo puedo. Yo puedo, y yo puedo porque yo creo, y yo creo porque yo puedo, y yo creo porque puedo, y yo puedo porque creo, y creo porque puedo. Eso se llama fuerza. Y entonces yo siento que tengo un ser que está detrás de mí o adentro de mí, donde usted lo quiera ver. Yo no sé dónde está Jesús, si en mi corazón, si aquí arriba, si aquí al lado, a la derecha, a la izquierda. Vea, mija, eso póngale. Llame a los doce ángeles guerreros de Dios, haga lo que usted quiera. O sea, pero usted, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si le toca rezalo 20 veces, lo reza. Y si lo toca decirlo 50 veces, lo dice, hasta que cambie la frecuencia. A veces las tuercas del radio están muy duras, porque a nivel frecuencia, y tenemos que subir la frecuencia. Después hablamos de la frecuencia Schumann, que es una frecuencia que inclusive la Tierra, no sé si sabían que la Tierra ya subió de frecuencia. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Es que tengo tantos temas interesantes. Tengo tantos temas interesantes para dar, porque una mujer feliz es capaz de dar. ¡Ah, qué emoción! Exacto, no lo voy a permitir. Ya no más. Eso, Lupita. Yo también te amo. ¡Feliz día! ¡Chao! 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 Mañana nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Ay! Yo pensé que había terminado acá. Yo pensé que había terminado acá. Yo pensé que había terminado acá. Yo pensé que había terminado acá.